Y atención, Ecuador. Fabricio Colón Pico, conocido como alias Capitán Pico, fue capturado por la Policía Nacional en la madrugada de lunes 22 de abril en Puerto Quito, Pichincha. Su captura puso fin a una búsqueda que comenzó el 9 de enero, cuando escapó de la cárcel de Riobamba, mientras estaba bajo prisión preventiva por un presunto delito de secuestro en julio de 2023 en el sur de Quito. Lo más relevante de este caso es que la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, señaló que Colón Pico fue el responsable de planificar un atentado en su contra, lo que desencadenó una intensa búsqueda que finalmente condujo a su arresto. Colón Pico es considerado el líder del grupo del crimen organizado Los Lobos, banda que ha sido declarada como terrorista por el gobierno de Daniel Novoa, junto con otras 20 organizaciones delictivas. El historial delictivo de Colón Pico es extenso y abarca una variedad de delitos graves, incluyendo delincuencia organizada, entre otras cosas. Pero veamos el momento en que Colón Pico es prácticamente capturado. Tenemos las imágenes para ustedes, para que puedan revisar qué importante el momento en que la policía comienza a trabajar en eso. Vamos a mirar. Le dice a su hermana, no te preocupes, para matarme ya me hubiesen matado. Así de simple, ¿no? No te preocupes, para matarme ya me hubiesen matado. Y es que, hablando de aquello, decíamos que el historial de Colón Pico es extenso y abarca una variedad de delitos graves, incluyendo delincuencia organizada, extorsión, secuestro y robo. Ha utilizado al menos cuatro alias diferentes y enfrenta múltiples procesos judiciales desde 1997. A pesar de haber sido capturado en varias ocasiones, una y otra vez, Pico siempre lograba evadir la justicia. Incluso se llegó a difundir en redes sociales la noticia falsa de su muerte. Pero su reciente captura confirma que sigue vivo y ahora se encuentra bajo custodia policial. Hay otras versiones. El 9 de enero a las 22.45 él cedió a la fuga de 39 herreos de la cárcel Río Ambeña, entre ellos Colón Pico. 12 de ellos fueron recapturados, pero el líder de la banda delincuencial no se encontró rastro. El 11 de enero se difundió un video en el que el prófugo de la justicia aseguró que huyó del Centro de Privación y Libertad porque su vida corría riesgo. Dijo que quería entregarse si el presidente de la República, Daniel Novoa, garantizaba su vida y que no le iba a pasar nada. Miren ustedes hasta dónde llega. Vamos a ver otra vez y luego venimos a conversar nuevamente del tema. Entonces, Daniel Novoa, por su parte, cuando dijo Colón que si le garantizaban la vida, él reaccionó, reaccionó al presidente y dijo que se entregue si quiere. En entrevista en la radio FM Mundo, también agregó, este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Condiciones las pone la gente de bien, condiciones las pone la familia ecuatoriana, las pone el gobierno, las pone el Estado, no la ponen los criminales, expresó. Al menos cuatro alias, como decíamos, ha tenido el presunto líder de los lobos, al Capón de Criollo, Loco, Capitán Pico y Salvaje. Colón Pico tuvo denuncias desde los 19 años por varios delitos, como delincuencia organizada, extorsión, secuestro y robo. La mayor parte de estos cometidos en Quito y Santo. Ahí lo tienen, ya está capturado. Ahora vamos a ver que así como capturaron a Colón Pico, traigan a Luque Lecaro y también para que lo metan a la chirola. Yo creo que eso es lo único que falta para completar el tema. A Fito difícil que lo cojan. Fito me imagino que va a estar por Europa, por algún lado, ¿no? Ah, no, pero a la familia de Fito sí la pudieron extraditar inmediatamente al Ecuador. ¿Ah? Entonces, ahora que ya se aprobó esa pregunta de la extradición, hay que pedirle a Argentina que lo envíe, pues, ¿no es cierto? Que lo envíe a Luque Lecaro. Porque hay delincuentes comunes y delincuentes de corbata. Luque Lecaro entiendo que es delincuente de corbata. Es lo que más o menos se ha visto. Pero parece que hay miedo de traerlo porque él tiene una lengua suelta y tiene mucha información por dentro. Vamos a ver si realmente lo van a traer. Luque Lecaro ya, ¿desde cuándo? Ya tiene un mes de preso en Argentina y un poco más. Y supongo que ya mismo llegan a acuerdos y lo dejan libre como el viento. Y le cantará él, tiene casi 30 años y ya está más, unos 50. Cansado de estar preso y desde la Argentina ya se fue. Eso va a pasar. Eso va a pasar porque en el Ecuador hay justicia selectiva. Es decir, para él sí, para él no. A él hay que buscarlo, a él déjalo ahí, que ya después lo traemos. Entonces, se tiene que comenzar a hacer una indagación completa. Ustedes recuerdan el caso de Lenín Moreno, in a paper. ¿Qué esperan? Hay tantas cosas que hay que investigar y hay tantas cosas que se han quedado en silencio ecuatorianos. Por eso, hoy necesitamos, con urgencia, que traigan a Luque Lecaro. Ya dieron con Colón Pico, ¿no es cierto? Delincuencia organizada. Luque Lecaro también es de delincuencia organizada o no es de delincuencia organizada. Ya está capturado, pero no lo traen. Si hubiese sido Colón Pico, si hubiese estado en Argentina, ya lo hubiesen traído hace rato. Oiga, créanme, es que estas cosas son terribles en el país. Cada vez, yo me río porque cada vez y cuando hay un show. Con la captura de Colón Pico, ¿ahora qué querrán desviar? Traigan a Luque Lecaro. Traigan. Hay muchos procesados que están afuera. Traigan. Hay procesados que no están con inmunidad. El caso, por ejemplo, de Rafael Correa, que es un expresidente. Él tenía inmunidad. Y a propósito del tema de aquello, México está pidiendo ir al resto de países latinoamericanos que devuelvan a su estado inicial a Jorge Glass. Cuidado y no cumplen. Cuidado y no cumplen. Porque eso sí sería terrible. ¿Qué significa eso? Que Jorge debe de volver a la embajada y deben de darle el salvoconducto porque lo está pidiendo México. Lo está pidiendo México. Y con esto que ganó, pues ya México puede pedir. No es que pueden extraditar. Ahora, si dicen que es un convicto, un reo o lo que quieran, un delincuente, entonces México va a pedir. Pero ese no es el caso. El caso es que Jorge Glass tiene asilo político. Y el asilo político goza de inviolabilidad jurídica. No pueden cometer tantos delitos a la vez. Así de simple. Ecuador, capturado a Colón Pico. Ojalá que traigan al resto. Suscríbase ahora a nuestro canal. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.